Hola chicos como ustedes saben tuve problemas para lo de micrófono así es que tengo que rehacer el nivel, ya tengo que rehacer el juego ¿me parece? así es que... nos vamos al siguiente nivel ¿no? ¿yo me gusta? ¿no? ¿y hao? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo que darme la mano! ¡Ahí está! ¡Otra vez en dos! ¡What! ¡Siento estoy en dos! ¡Puedo jumpar! ¡Casi llegó al oro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto es un brillante! ¡Qué bonito es! ¡Escribe para allá! ¿Por qué a mí siempre me tocan los locos? ¡Ahhh! ¡Por fin de hoy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video 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 Nos vemos Adiós